Muy contenta en realidad, hoy estamos con la subregión centro, una región muy importante para el departamento del Cauca. Aquí está la mayor concentración de población. Hemos estado en cada una de las mesas conversando un poco con los alcaldes, los mandatarios, los líderes y todas aquellas personas que por supuesto es importante indicarles cuál es la misionalidad que tiene la industria licorera del Cauca, la empresa de las caucanas y los caucanos, donde finalmente hacemos una labor supremamente importante y es poder establecer en esa línea estratégica de oportunidades para soñar nuestro granito de arena con recursos importantes para la salud, para la educación, para el deporte y para la cultura. Esto no se nos puede olvidar, por eso es que es tan importante que todos los caucanos y las caucanas defendamos nuestra industria de licores del Cauca, le digamos no al contrabando y sí por supuesto al consumo del mejor aguardiente del mundo, el aguardiente caucano.